El primer libro de Samuel, capítulo 18, vamos a leer de los versículos 17. El primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 17. El primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 17. El primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 17. El primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 17. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. En nuestro último sermón estuvimos observando la forma en la que se conducía Saúl y cómo actuaba David. Y de manera que por su conducta, Saúl nos está mostrando un corazón no regenerado, mientras que David nos muestra un corazón temeroso de Dios que ha sido afectado por la gracia. Estas son las dos grandes escenas que aparecen dentro de toda esta historia. De ahí que al analizar el gobierno de Dios sobre sus criaturas, estuvimos viendo que los hombres sin Dios son frenados en muchas ocasiones por acontecimientos externos para que no hagan todo el mal que se han propuesto hacer, como era el caso de Saúl. Sin embargo, los hijos de Dios tienen un impedimento que viene de lo que ha sido implantado en su corazón por medio del Espíritu Santo. Y es que el temor a Dios y la obediencia a su ley hace que esto sea lo que predomine a la hora de tomar decisiones y de tomar acciones. Esa nueva naturaleza que le ha sido dada al hombre por la gracia salvadora se rige conforme a las normas del reino de Dios. Y por lo tanto, todos aquellos que han recibido de Dios la nueva naturaleza, luchan contra el mal de su corazón, algo que los impíos no hacen. El hombre que no es hijo de Dios mantiene una naturaleza que sigue alimentando el pecado, que se alegra con el pecado, que se regocija con el pecado, que se inclina ante el pecado y que está de acuerdo a todo lo que supone el pecado. Cuando este hombre impío es restringido de su mal camino, cuando los impíos son restringidos en sus caminos, siempre lo son desde fuera. Donde las circunstancias que son controladas por la providencia ponen los impedimentos suficientes para que no se pueda cometer todo el mal que se han propuesto hacer. Pero no lo hacen por convicción, sino por interés o por incapacidad. No lo hacen por principio, sino por conveniencia o por falta de oportunidad para poder llevar a cabo sus maléficos planes. En David encontramos que es un hombre nacido de nuevo. Un hombre que vive conforme a la nueva naturaleza que el Espíritu Santo implanta en todos aquellos que han recibido la verdad. Por lo tanto, lo que David quiere y lo que busca es que los pecados más impactantes en el hombre, como son el orgullo, la soberbia, el egoísmo y la incredulidad, no estén marcando su forma de pensar y de actuar, cosa que sí ocurre en Saúl. Por esta razón se nos remarca continuamente en este capítulo 18 del primer libro de Samuel que David se conducía prudentemente. Se conducía prudentemente y se nos repite continuamente la prudencia de David. Hoy vamos a ver ciertos aspectos en la vida y en la conducta de David respecto a Saúl. Y el primer caso que vamos a ver, el primer punto que vamos a tratar, es como un conocimiento verdadero de Dios es la evidencia de la fe salvadora. Un verdadero conocimiento de Dios es la evidencia de la fe salvadora. Esta es la nueva naturaleza que opera desde dentro del corazón y de la conciencia para actuar en la voluntad del hombre. Para levantarse desde ahí contra la soberbia y el orgullo y para someter a Dios todo el ser del hombre que tiene que mortificar su pecado por la iluminación y la obra regeneradora que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón. Sin embargo, cuando observamos el corazón de Saúl, encontramos una continua disposición al mal. En todo lo que estamos leyendo hay un propósito oculto en todo lo que está haciendo. Ya dijimos que el problema de Saúl no es que tenía alguna enfermedad mental denominada maníaco-depresiva. No. El problema de Saúl es su pecado. Al estudiar su vida, encontramos una pauta de conducta que se dirige por la soberbia. Y esto conlleva a su vez un buen número de pecados que le acompañan. A la soberbia siempre le acompañan una gran multitud de pecados. Y al analizar su conducta, vemos en primer lugar que no hay arrepentimiento. Lo cual ya nos sorprende. Porque si fuera creyente, verdadero creyente, habría arrepentimiento. Y no lo hay. Este hombre sigue, conforme pasa el tiempo, alimentando su orgullo, alimentando su envidia, alimentando su odio. Y alimentando su disposición para matar a David por cualquier cauce con el que pueda acabar con su vida. Esto nos recuerda a la clase dirigente en el tiempo del Señor. Que hacían todo lo posible para acabar con la vida de nuestro Señor. Y iremos viendo pautas de conducta que se dan en la vida de David, que también nos reflejan las situaciones y la conducta que nuestro Señor tuvo en medio de aquella generación. El Señor decía, según el libro de los Salmos, sin causa me aborrecieron. Y esto es lo que encontramos aquí en la vida de David. ¿Cuáles son las causas que le llevan a Saúl a odiar con tanta energía a David? No hay ninguna causa. Sin causa me aborrecieron. Y aquí vemos en el ejemplo de David, como es un tipo de la persona de Cristo y como se empiezan a dar en su vida algunos aspectos que luego nos van a ilustrar en la vida de nuestro Señor. Lamentablemente, nadie en el entorno de Saúl fue lo suficientemente valiente como para hablarle al Rey con la palabra de Dios en la mano. Y que ésta pudiera afectar a su corazón y a su conciencia respecto a todo lo que estaba haciendo. Nadie fue lo suficientemente valiente para hacerlo. Recordamos a Natán, que cuando David cayó en pecado, Natán fue, y fue lo valiente, lo suficientemente valiente como para decírselo. Pero en el caso de Saúl, no hay nadie valiente para decirle estas cosas al Rey. Esta es una gran dificultad porque cuando la cobardía se ha instalado en el corazón de un pueblo, como lo era en el pueblo de Israel, o cuando se instala en el corazón de una iglesia, nada de lo que se haga podrá ser bendecido. Tenemos que recordar que la primera causa de aquellos, la primera acusación de aquellos que van al infierno, es que son unos cobardes. Los cobardes y homicidas, estos son los que irán al infierno, por este nivel de definición. Los cobardes, en primer lugar, para ir al reino de los infiernos. Por lo tanto, hay que ser valientes para corregir el pecado. El primer pecado que tenemos que corregir es el que hay en nuestro corazón. Y hay que ser muy valientes para enfrentar a otros con sus pecados. Esto, desde luego, no es un plato agradable. En general, el pastor es el que tiene que tratar todos estos temas. Y en general, hay una indisposición para escuchar las reprensiones y para corregir la vida. Desde luego, como podemos ver, en la conducta del pueblo de Israel, se manifiesta un notable alejamiento de Dios y de su palabra. De hecho, por eso estaban en guerra con los filisteos. Porque Israel no estaba sometido a la palabra de Dios ni estaba en comunión con Dios. Y tuvieron guerra contra los filisteos y tuvieron muchos, muchos asuntos internos que, como no estaban en una buena comunión con Dios, no podían funcionar. La Escritura nos muestra que el verdadero conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo están íntimamente relacionados. Conocer a Dios es lo que lleva al hombre al conocimiento real de sí mismo. Porque yo conozco a Dios y sé quién es Dios y cuál es su ley, es por lo que puedo conocerme a mí mismo. Ahora, si yo no conozco a Dios, ni sé cuál es su ley, ni cuál es su voluntad revelada, yo pensaré que soy el más bueno de los mortales que habitan la tierra. Ahora, como empiezo a leer las Escrituras, veré que no hay justo ni a uno, y que sobre toda cosa guardada tengo que guardar mi corazón, porque de él mana la vida, ya que es perverso, más que todas las cosas. Pero todo esto me lo enseña la Escritura. Y si yo no tengo la Escritura y no me adentro para obtener el conocimiento de la revelación de Dios en su palabra, desde luego jamás sabré quién soy. Los requisitos de una fe salvadora se basan en el conocimiento que Dios ha revelado de sí mismo. Porque una falta de conocimiento del Dios vivo y verdadero implica un camino de muerte. Es vital conocer a Dios. De ahí que el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6 de su libro, nos dice, mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. El conocimiento no lo es todo, pero sí que es la base para seguir avanzando a más. Esta ausencia del conocimiento de Dios hizo que Israel fuese de desastre en desastre. Que acabasen siendo perseguidos, siendo masacrados, siendo llevados cautivos. Y desde luego las diez tribus del norte desapareciendo de la faz de la tierra. Muchas iglesias y cristianos tapan esta realidad de la necesidad que tenemos de conocer a Dios. Y de las implicaciones que conocer a Dios conlleva haciendo todo tipo de sacrificios. Y entonces vamos a hacer el sacrificio de convertirnos en una ONG. Y así damos de comer a los hambrientos. Y muchas iglesias se convierten en ONGs para hacer como que están vivas. Cuando en realidad están muertas. Pero tienen que hacer todo ese tipo de cosas externas para manifestar que viven. Pero no están viviendo. Están mostrando realmente que están muertas. Dice el profeta Oseas también en el capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué nos sirven tantas cosas como se hacen desde distintas iglesias? Que llevan de comer a no sé cuantos. Si falta la palabra de Dios. Es decir, si el propósito de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Y cuando perdemos el ser columna y baluarte de la verdad. Nos dedicamos a darle de comer a los que viven en el corazón de África. Pero ese no es nuestro papel. ¿Queremos ser útiles como iglesia para el reino de Cristo? ¿Queremos que el evangelio del reino avance en la tierra a través de los medios de gracia que Dios ha establecido? Esto tiene su comienzo en una correcta comprensión de la palabra de Dios. Esto tiene su comienzo en una correcta comprensión de sus mandatos. Por eso el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice. Así ha dicho el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábes en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero. Dice el Señor. Así que este es uno de nuestros primeros propósitos. Venimos aquí a adorar a Dios. Pero tenemos que saber cuál es el Dios al que adoramos. ¿Por qué nuestras paredes están vacías de ídolos? Porque cuando estudiamos las Escrituras. El primero y segundo de los mandamientos. Nos dice que no podemos tener ídolos. No podemos postrarnos delante de los ídolos. No podemos hacer ninguna imagen. Y por eso nuestras paredes están limpias. La fe verdadera. La fe salvadora. Por la cual el hombre conoce a Dios. Y toma de Dios para sí mismo. Lleva al hombre siempre al arrepentimiento. A que tenga una conciencia de sus pecados. Hasta el punto de que quiere y busca limpiarse de todos ellos para agradar a Dios. Y nada de todo esto encontramos en la vida de Saúl. Nada. Seguramente como miembro del pueblo de Israel. Él pensaría que por el simple hecho de pertenecer a Israel. ya era ciudadano del reino de los cielos. Pero se equivocaba por completo. Por tu nacimiento no eres salvo. Debemos tener cuidado porque hay tal cosa como una fe temporal. Hay tal cosa como una fe histórica. Y hay tal cosa como una fe muerta. Y ninguna de estas tres clases de fe conduce al hombre al arrepentimiento. Ninguna de estas tres clases de fe conduce al hombre a tratar con sus pecados. Y por lo tanto ninguna de estas tres clases de fe es la fe salvadora. Ninguna. La fe verdadera siempre produce frutos y lleva al hombre no solamente al reconocimiento de su pecado. Sino al arrepentimiento. Evidentemente que tienes que reconocer tu pecado. Pero ese es el primer paso para que te arrepientas. Eso es lo que hace la fe salvadora. No podemos pasar por alto que el que Saúl hubiera sido escogido para ser el rey de Israel no implicaba que también había sido escogido para la salvación. No. No. De hecho recordaréis que la profecía que hablaba del gran libertador y que se estaba refiriendo a Cristo tenía un antecedente que se centraba en la persona de David que tenía que venir de la línea genealógica de Judá al que pertenecía David y a quien pertenecía Cristo. No de Benjamín que era a quien pertenecía Saúl. En la profecía de Jacob en Génesis capítulo 49 versículo 10 nos dice allí Jacob No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos. Se está hablando de la persona de Cristo. Pero la persona de Cristo entra dentro de la línea genealógica del rey y el rey que nos muestra un tipo de Cristo es David. Esta era una profecía que afectaba tanto a David como a nuestro gran Salvador de manera que en el tiempo de la buena voluntad de Dios él hizo uso de la providencia para que David de forma natural como estamos viendo por el curso natural de los acontecimientos pudiera llegar a ocupar el trono de Israel. David fue escogido desde el seno materno para la salvación como lo somos todos los que hemos sido llamados por Dios. Jesús fue tomado por la providencia desde detrás de la majada para servir al Dios trino pero Saúl no fue llamado a la salvación estaba en medio del pueblo de Israel como uno más de los israelitas a quienes supuestamente se les aplicaba el pacto y las promesas pero jamás tomó del pacto y jamás se apropió de las promesas jamás sus hechos lo confirman alguien puede aceptar que Cristo es el Redentor pero eso no le salva alguien puede aceptar que Cristo salva pecadores pero eso no le salva alguien puede aceptar que todo cuanto dijo e hizo según los evangelios es absoluta verdad pero todo esto también lo saben los demonios y lo creen y no son salvos por lo tanto el que uno crea todas esas cosas no es nada de lo que tenga que ver con una fe salvadora es una fe histórica que cree y acepta los elementos históricos según nos narran las escrituras pero nada más incluso alguien puede creer que es pecador puede tener la intención de que algún día más adelante ahora no pero más adelante cambiará algunas cosas en su vida y se someterá en obediencia a la verdad pero más adelante esa es una fe falsa que no abraza las mismas verdades que la fe salvadora y es una fe temporal más adelante como decía el autor del siglo de oro español lo mismo mañana responderemos respondía para lo mismo responder mañana es decir mañana todo mañana ¿cómo sabemos que es una fe temporal? ¿cómo sabemos que es una fe histórica? ¿cómo sabemos que es una fe falsa? ¿cómo sabemos que no es la fe verdadera? lo sabemos como lo estamos viendo en la vida de Saúl ¿cómo se diferencia a una persona como Saúl que está en medio de un pueblo supuestamente creyente y que habla con un lenguaje religioso respecto a una persona como David ¿cuál es la diferencia que vemos entre los dos? porque eso nos muestra la diferencia que hay entre la fe verdadera y la fe falsa la fe verdadera hace que por el estudio y la meditación en las escrituras esto es importante porque muchos quieren llegar al reino de los cielos sin estudiar y sin meditar solamente porque creen en Dios porque creen en Dios solamente nadie llega al cielo los demonios también creen y tiemblan y no llegan al cielo la fe verdadera hace que por el estudio y la meditación en las escrituras se establezca una relación con Dios que lleva a una persona a ver y a conocer sus pecados identificándolos con precisión no dice yo soy pecador no identifica sus pecados fijaos lo que dice el salmista en el salmo 19 versículo 13 preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoren de mí está diciendo el salmista preserva a tu siervo de los pecados y todo en los pecados claro como somos pecadores todo se queda tan difuso que no sabemos ni de lo que estamos hablando ni por supuesto nos vamos a arrepentir de nada porque no sabemos de que pecados estamos hablando entonces como puedo arrepentirme de mis pecados si no se que pecados tengo por eso el salmista define preserva también a tu siervo de la soberbia ya definido el pecado ahora vamos a tratar el pecado y después vamos a arrepentirnos del pecado pero tenemos que identificarlo el verdadero creyente identifica su pecado define su pecado confiesa su pecado y se arrepiente de su pecado pero por ese orden primero tenemos que identificarlo esto jamás lo hará un impío hará como faraón que reconoce su pecado yo he pecado o hará como saúl que también deberemos reconocer su pecado yo he pecado y aparte de yo he pecado que vas a hacer no hay nada en faraón y no hay nada en saúl la soberbia el engaño la envidia y una disposición al asesinato es lo que seguimos encontrando como patrón de conducta en la vida de saúl en segundo lugar vamos a ver como un conocimiento verdadero de dios produce por medio de la fe frutos de provecho tanto para uno mismo como para la generación en la que dios nos ha puesto porque hermanos los egoístas son los impíos nosotros somos llamados a no ser egoístas tenemos que ser de provecho para la generación en la que dios nos ha puesto como lo fue david eso es lo que nos dice el escritor en hechos cuando hace mención de david nada que ver desde luego con la pauta de conducta que guía la vida de saúl fijaos si recordamos un poco la historia que hemos visto en los sermones anteriores recordaremos que él dio su palabra de que quien matase a goliad obtendría la mano de su hija y aquí aparentemente va a proceder a ello le va a dar la mano de su hija a david que es quien venció a goliad entonces dijo saúl a david versículo 17 y aquí yo te daré merab mi hija mayor por mujer con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de jehová este es un creyente fijaos como habla que seas hombre valiente que defiendas a tu pueblo que estés sometido a tu rey y que lleves a cabo y pelees las batallas de jehová si nosotros solamente nos quedamos ahí veremos que saúl muestra un carácter aparentemente noble un hombre de palabra que ha dicho que aquel que mate a goliad le dará a su hija y aquí lo tenemos un hombre que reconoce la valentía y la fidelidad de david un hombre que menciona el nombre de jehová como aquel por el que david tiene que pelear las buenas batallas que buen suegro que buen suegro voy a tener podría alguien pensar pero el texto añade lo que saúl tenía en su corazón y nos dice mas saúl decía no será mi mano contra él sino que será contra él la mano de los filisteos así que la causa para darle la mano de su hija no era la fidelidad a la palabra que él había dicho delante de todo su ejército de que aquel que matase a goliad le daría la mano de su hija esa no era la causa le mueve un propósito oculto incorporar a david a la familia real y por lo tanto exponerlo ante los ojos de los filisteos para que cuando esté en el campo de batalla centren sus ataques en david que es miembro de la familia real y por lo tanto hacerle el mayor daño posible según la mente de los filisteos a la familia del rey matando a david que era su yerno esto era lo que estaba en el corazón de saúl saúl está organizando astutamente una emboscada sobre david al ponerlo no lo olvidéis como jefe de uno de sus ejércitos porque rápidamente lo nombra jefe y como david iría en primera línea de batalla que es como antes iba en los soldados a la guerra liderados por sus generales david iría al frente de su ejército y por lo tanto estaría en una posición de altísimo riesgo con muchas probabilidades de que el enemigo arrecie contra sus ataques y caiga en la batalla sin que saúl tenga que ser acusado de asesinato que pena ha muerto en batalla esto es lo que está dentro de lo que saúl tiene en su mente si por sus frutos lo conoceréis si por sus frutos los conoceréis aquí tenemos el fruto de un corazón no regenerado que muestra una gran diversidad de pecados fruto de una mente en tinieblas esto es lo que está demostrando lo curioso es que a pesar de que david conocía el corazón de saúl asume una actitud de prudencia y mantiene su fidelidad a la corona no lo veréis quejarse no la veréis no le veréis atentar contra la corona no le veréis poner en cuestión todo lo que está establecido legalmente en el país a pesar de que él como uno de los dirigentes del ejército de israel ya ha ganado numerosas batallas a pesar de que cuenta con el respaldo popular de la nación que todos le aclaman david no olvida que está a las órdenes del rey no lo olvida ni lo va a olvidar david no olvida que debe someterse a la autoridad que ha sido establecida por dios sabe darle honra al que merece honra y a pesar de que saúl por sí mismo no la merece porque es un traidor a dios y a su patria el cargo que ocupa dentro del pueblo de israel por cuyo pueblo david lucha y por el nombre de dios a quien sirve le lleva a david a someterse a la posición de autoridad que ha sido establecida por dios en medio de su pueblo por lo tanto david no monta una rebelión para luchar contra el rey esto nos muestra como david es consecuente con el orden legal establecido y como nos da un ejemplo de que las autoridades han sido puestas por dios y merecen todo nuestro respeto y toda nuestra honra esto es lo que nos está enseñando nuevamente la escritura muchos hijos no honran a sus padres porque consideran que sus padres son injustos pero el mandamiento no permite que cada hijo saque sus propias conclusiones para establecer que es lo justo o que es lo injusto y que en base a eso obedezca o no obedezca a sus padres no el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre y esta y esto no es una opción es un mandato honra a tu padre y a tu madre muchos miembros de iglesias en iglesias que están en orden según las doctrinas bíblicas no quieren someterse a sus pastores por distintos impedimentos que se levantan en su corazón pero la escritura dice obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos y esto es un mandato no es una opción no es si me cae bien el pastor no el pastor te está predicando la palabra de Dios es riguroso en la predicación es fiel en lo que enseña no hay ninguna causa para que no se someta el pueblo de Dios a sus pastores muchos ciudadanos se rebelan contra sus gobiernos creando situaciones críticas para la sociedad y creando altercados y montando y poniendo en jaque al gobierno la escritura nos dice en romanos capítulo 13 versículo 1 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos la escritura bastante clara en cuanto a establecer principios de autoridad la Biblia nos enseña a respetar y honrar escrupulosamente a nuestros padres honra a tu padre y a tu madre y todo lo que se deriva de este principio de autoridad también la escritura nos expone para que sepamos cuáles son las distintas autoridades que Dios ha puesto en el mundo en el que vivimos y Dios ha puesto a los pastores como autoridad y Dios ha puesto a aquellos que el gobierno civil ha establecido en la sociedad para que le debamos el respeto y la honra que como autoridades civiles ostentan y esto es lo que vemos en la vida de David esto es lo que vemos en su vida a pesar de que es tratado injustamente a pesar de que recibe como pago a su gran valor y a su defensa del pueblo de Israel el odio y la envidia del rey David se porta prudentemente David se porta prudentemente esta es la cantinela de todo el capítulo David sigue cumpliendo con todos sus deberes en la posición en la que el rey le había puesto es decir hace aquello que se espera de él no hace lo que quiere no hace lo que se le antoja hace aquello que tiene que ver con su deber y que razonablemente se espera que haga en el cumplimiento de su deber y esto para nosotros es importante porque debemos hacer aquello que se espera razonablemente que hagamos esto es también lo que encontramos de fondo en toda la enseñanza que vamos viendo en David debemos hacer aquello que se espera razonablemente que hagamos en el contexto de la iglesia hay cosas que se espera razonablemente que hagamos en el contexto de nuestros trabajos sea cual sea el que tengamos hay cosas que se espera razonablemente que hagamos el asunto es que en el trabajo si sabemos que cosas tenemos que hacer En la iglesia no. En la iglesia el cansancio. ¿Qué sueño tengo? ¿Mañana? ¿O ya lo hará el pastor? Es lo que nos mueve. Y por lo tanto, la iglesia no hace esto, la iglesia no prospera, la iglesia, la iglesia. Claro, la iglesia eres tú. Si tú no ayudas para que la iglesia funcione, difícilmente va a funcionar la iglesia. Si tú no apoyas, no colaboras, no pones tus recursos, no estás dentro del ámbito de la iglesia, no trabajas por la iglesia, no trabajas para la iglesia, no trabajas desde la iglesia. Y no haces todo para que la iglesia sea el medio de gracia que Dios ha establecido para cumplir su propósito en este mundo, pues no tenemos una iglesia, no tendremos una iglesia lo suficientemente fuerte de lo que debería ser, gracias a ti. Así que empieza a pensar. En su prudente conducta, que había sido reconocida por todos cuantos le rodeaban, David sigue saliendo a pelear las batallas en nombre del rey. David sigue saliendo a pelear en el contexto del pueblo de Israel. David sigue saliendo a pelear defendiendo el nombre de Dios. Y fijaos como todo se encuadra dentro de la estructura de autoridad. Sirvo a mi rey, sirvo a mi país, sirvo a mi Dios. Y por lo tanto todo el trabajo que desarrollo va en ese contexto. Analizando asépticamente la vida de David, podría parecer desde fuera que todo se está coronando con éxito. Fijaos, el menor de sus hermanos, el octavo, viviendo en una aldea pequeñísima como la de Belén, cuidando a sus ovejas, que cuando llegó Saúl para ungirle, ni su padre se acordaba de que tenía un hijo en el campo. Se acordó cuando ya habían pasado los siete primeros y dijo, anda, que tengo el niño más pequeño en el campo que está cuidando a las ovejas. Y entonces le trajo. Fijaos como ha ido desarrollándose su vida para que pueda vencer a Goliat. Fijaos como el rey le ha puesto en una posición de honor, que es jefe de uno de sus ejércitos. Y uno podía pensar, el orgullo de David y la satisfacción de David, y David estaría súper crecido con todo lo que le había pasado, porque en poco tiempo, hacía poco que era pastor, y ahora resulta que es uno de los generales del ejército de Saúl. Sin embargo, las cosas no son tan aparentemente buenas como uno pudiera imaginar. Aquí nos encontramos que está a punto de convertirse con el yerno del rey, ya se ha fijado en la fecha de la boda con su primera hija, y si nos ponemos en un momento en el lugar de David, veremos que él percibe con total nitidez el odio del rey, que ya ha intentado asesinarle en dos ocasiones lanzándole su lanza. Ya vemos como David percibe la disposición a la venganza personal que tiene el rey, y como en una situación de semejante tensión, a uno le podría afectar a nivel emocional todo lo que esto supone, porque el rey te quiere matar. Ante una persona que ostenta el poder como Saúl, que es arbitraria en sus decisiones, es decir, nunca sabes si va, si viene y no se deje por ninguna ley, siempre estás perdido. Nunca sabes cuál es el camino, porque sea lo que sea que hagas, está mal. Esto es lo que producen gobiernos arbitrarios, que tú no sabes por dónde tienes que regirte. Así que David está inmerso, no solamente en las batallas con los enemigos externos, que son los filisteos con los cuales él se enfrenta, sino especialmente en una batalla interna ante la cual debe guardar su corazón y mantener una mente fría como buen soldado y estratega, porque se irán sumando en numerosas circunstancias que le van a atacar por todos los flancos. Si el rey le iba a entregar a su hija Merab, según lo que el propio rey le había confirmado, llega a la fecha de la boda, y coge a su hija y se la entrega a otro hombre. Y David se queda, ya le costaba bastante ser yerno del rey, pero aquí vemos su carácter arbitrario, el carácter arbitrario de Saúl. Cuando está a punto de entregarle a su primera hija, se la entrega a otro hombre. Ante este cambio repentino de planes, David, veréis, que no se altera. Nos sigue mostrando su prudencia. No habla en contra del rey, a pesar de que tiene numerosas razones lícitas para hacerlo. Y no habla. Cuando el rey vuelve la segunda vez a retomar el tema para otra de sus hijas, y se lo hace saber a David a través de sus siervos, encontramos la mansedumbre de David cuando les dice, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Esta es mi condición. David sabe perfectamente cuál es su condición. No se cree que como es uno de los generales del ejército, ya su soberbia le domina, ¿no? La soberbia domina a Saúl, pero no a David. David sigue mostrando su prudencia. Pero seguimos viendo cómo en Saúl, él mismo es la ley, él mismo hace y deshace a su antojo. Lo hizo con Samuel, como recordaréis, en varias ocasiones, y sigue manteniendo este patrón de conducta en su vida, lo cual nos vuelve a demostrar que él tiene un corazón no regenerado. Saúl era un impío, dirigiendo un reino casi impío, y llevando a sus ciudadanos por caminos de muerte, sin temor de Dios en su corazón, y por lo tanto guiando a todo su pueblo por su mismo camino. Esta es la importancia de tener un hombre de Dios que nos dirija, o tener simplemente un hombre que nos dirija. La diferencia está en llegar a nuestras moradas eternas, o es llegar al reino de los infiernos. Son dos caminos. Y vemos en la historia del pueblo de Israel que cuando hubo reyes impíos, Israel estaba destrozado. Y cuando hubo reyes que amaban a Dios con todo su corazón, el pueblo estuvo en su sitio. En tercer lugar, vamos a ver cómo un conocimiento verdadero de Dios nos mantiene en alerta contra el pecado. Este dominio del pecado, desde luego, no es percibido conscientemente por el hombre. Si nosotros le preguntásemos a Saúl si estaba pecando, Saúl nos diría que en absoluto. ¿Cómo va a pecar él? ¿Que es de Israel? Y además es el rey. Cuidado con lo que me dices. Que soy el rey. Este dominio del pecado no es percibido conscientemente por el hombre. Y no se dará cuenta jamás de su situación a menos que escudriñe la palabra de Dios y suplique la ayuda del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo quien redargulle de pecado. En otras iglesias el Espíritu Santo hace que la gente vote, dé saltos, haga de saltimbanquis, hablen lenguas. La Escritura dice que el Espíritu Santo redargulle de pecado. Eso es lo que hace. Lo otro lo hacen los payasos en los circos. El Espíritu Santo redargulle de pecado. Y esto es lo primero que Dios hace en la conversión. Como redargulle de pecado abre el entendimiento para que podamos comprender las Escrituras y entonces adentrarnos en toda la revelación de Dios. Por ejemplo, nosotros no percibimos que la Tierra dé vueltas alrededor del Sol. Como todo el mundo sabe, es el Sol el que da vueltas alrededor de la Tierra. Esto es lo que pensaba todo el mundo hasta que Galileo dijo que esto no era así, que era al revés. Y hasta que Copérnico desarrolló todas sus teorías científicas para demostrar que evidentemente la Tierra no era el centro del Universo, ni por asomo. Pero lo que nosotros percibimos es que la Tierra da vueltas alrededor... Lo que nosotros percibimos ya después de haber sabido cómo se estructura la galaxia y cómo se estructuran los planetas es que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Nosotros no somos conscientes de que la Tierra dé vueltas alrededor del Sol. De hecho, algunas veces estamos en la cima de la Tierra respecto al Sol. Y otras veces estamos exactamente abajo. Y fijaos que no nos caemos. Que es lo que pensaban los antiguos, que la Tierra no podía ser redonda porque si estás abajo te caes al vacío. Pero resulta que no nos caemos. Nosotros no somos conscientes de todo esto, pero esto es una realidad que nos envuelve. Tampoco somos conscientes de la velocidad a la que viaja la Tierra. Todos nosotros somos pasajeros de la Tierra. Y somos transportados alrededor del Sol a una velocidad de 107.000 kilómetros por hora. El que vaya a 140 kilómetros por hora por la carretera decimos ¡Wow! ¡Va a 140! Pues mira, la Tierra alrededor del Sol va a 107.000 por hora. Una velocidad despamparante. Y nosotros no percibimos que vayamos a esta velocidad. Ahora bien, nuestro sistema solar gira alrededor del centro de nuestra galaxia a una velocidad de 900.000 kilómetros por hora. Esto es ya desorbitante. Porque si alguno nos pusiéramos a esa velocidad seguro que se nos rizaban los cabellos. Vamos, nos quedábamos sin pelo. Y hasta donde sabemos el universo se mueve de una manera constante. Nosotros no percibimos nada de todo esto. Pero es una realidad que existe. Y esto es lo que ocurre también con el pecado. Es una realidad que existe aunque el hombre no quiera verlo. El hombre no quiere percibir que vive en un reino de tinieblas que está dominado por el pecado. No quiere reconocerlo. El hombre cree, como todo el mundo sabe, que es bueno. No hay nada más que mirarnos al espejo y ver lo bueno que somos. Somos desprendidos, misericordiosos, bondadosos. El egoísmo en nosotros no existe. El orgullo no sabemos lo que significa. La idolatría nunca hemos escuchado de eso. Y la incredulidad, nosotros incrédulos. Jamás. Pero todo esto es lo que está en el corazón de Saúl. Por eso quiere acabar con la vida de David. Quiere que únicamente él sea el engrandecido por su pueblo. Su soberbia no tiene límites. Y su envidia nos desvela todo lo que hay en su corazón de podrido. Por lo tanto, Saúl, que es rey, resulta que es un siervo del pecado. El apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que es la lectura que teníamos en la introducción, nos habla de que hay una autoridad que ejerce dominio sobre los hombres. Y que él la llama la potestad de las tinieblas. Es un dominio ilegítimo. Es un dominio que quita a Dios de su trono. Es un dominio real y que existe. Esta potestad de las tinieblas es donde el pecado reina. Y allí donde reina el pecado, el hombre es su esclavo. Esta definición del apóstol Pablo no es una ilustración. No está hablando de ilustraciones. Vemos ilustraciones en Apocalipsis. La carta del apóstol Pablo no es una ilustración. No es un lenguaje figurado. Sino que expresa una realidad por la que identifica al reino de las tinieblas en una posición de autoridad y de dominio sobre todas las facultades del hombre. Esto es lo que Adán consiguió con su pecado, con su caída. De manera que el dominio del pecado afecta a la mente, a la voluntad y al corazón. A todo lo que tiene que ver con el ser completo del hombre. Actúa sobre los pensamientos, sobre qué es lo que tienes que pensar, cómo tienes que pensar y cómo debe funcionar tu forma de pensar. Actúa sobre la voluntad. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y ya estuvimos viendo en semanas pasados que cuando alguien no tiene la ley de Dios en su corazón ni ha sido reinovado, hace las cosas según sus deseos. Y como hace las cosas según sus deseos, piensa por lo que hace. No piensa y luego hace. No, no, no. Sino que su conducta modifica su forma de pensar. De manera que esto es lo que hace el pecado. Actúa sobre los pensamientos, sobre la voluntad, sobre los sentimientos. Y muestra en toda su dimensión la situación en la que se encuentra la naturaleza humana. Y se manifiesta la naturaleza humana como completamente corrupta. El mayor problema que tenemos no es esta situación propia de los impíos. Que ya sabemos todos nosotros que los impíos son hijos de Satanás. Sino que en muchos más casos de los que imaginamos, aquellos que se llaman creyentes están al mismo nivel de oscuridad y de perdición que los impíos. Y en el caso de Saúl lo tenemos. Y en el caso de Israel lo encontramos. Todo esto nos muestra una realidad contundente que no podemos pasar por alto. Estamos viendo como el rey de Israel es completamente ajeno a Dios y a su palabra. Es completamente ajeno a los enviados de Dios y es completamente ajeno a los principios que deben regir la vida de un creyente. Saúl no está sometido a nadie. Sigue su propio camino. Su soberbia lo domina. Y por lo tanto ni hace caso a Samuel. Ni hace caso a la palabra de Dios. Solo hace caso a su corazón. Que es engañoso y perverso más que todas las cosas. En Jeremías encontramos una clara descripción de esta situación. Jeremías capítulo 4 versículo 22. Nos dice allí el profeta. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Y no son entendidos. Sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien no supieron. Quita el conocimiento de Dios y estás muerto. Vete a iglesias donde hay saltimbankis, payasos y todo tipo de entretenimientos. Y puedes tener la absoluta seguridad que estás muerto. Por eso necesitas todo lo demás. ¿Podríamos decir que Saúl conocía a Dios? Si analizamos su vida vemos que no. Su voluntad está dominada por sus deseos. Sus deseos niegan la realidad de la situación en la que se encuentra. Y esta ha sido la tónica habitual del pueblo de Israel a lo largo de su historia. Dice el profeta Nehemias en el capítulo 9 versículo 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. Bastante fácil y comprensible dentro del pueblo de Dios. Más ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos. Sino que pecaron contra tus juicios los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su serviz y no escucharon. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios necesitamos conocer a Dios para saber cuál es la fe que necesitamos a fin de servir a Dios en medio de nuestra generación. El pueblo de Israel no escuchó. A sus profetas mató. A Isaías descuartizó. Y todos los que fueron pasando que les hablaban de la palabra de Dios no los quisieron oír. Sí escuchaban a los profetas falsos. Eso sí les gustaba. El entretenimiento, hacer masas y tortas de harina para la reina del cielo, el divertirse en sus muchas y alegres jornadas con los sacerdotes falsos. Eso sí les gustaba. Pero que les abrasen, que le hablase el profeta enviado por Dios, no lo pudieron aceptar. Nunca. Así nos encontramos como cuando la mente no aprecia ni toma la verdad de Dios. Cuando se niega a entender lo que está oyendo y lo rechaza. Lo que viene después es que la voluntad sigue ese mismo camino. Y no va a obedecer la verdad porque la mente ya ha cerrado sus puertas para que no pueda ser aplicada. Por lo tanto la voluntad no la aplica. E inmediatamente después el corazón no va a tomar esa verdad que le puede haber entrado por la mente. Y que ha negado no va a tomar esa verdad para amarla. Por lo tanto aquello de que, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que es todo lo que se compone el ser humano, no existe en el pueblo de Dios. Porque le niega con su mente y lo rechaza. No abraza la doctrina, por lo tanto no la ama. Y si no lo entiendes y no lo amas, no puedes hacer aquello que se espera de ti. Es decir, estamos hablando de un muerto. Un impío. Curiosamente muchos de los que se encuentran en el entorno evangélico defienden que Saúl era creyente. Nosotros no sabemos en qué se basan para defender que Saúl era creyente. Porque las evidencias que tenemos delante de nosotros son tan contundentes. Su falta de arrepentimiento es tan sobresaliente. Su patrón de conducta es tan determinante. Que si a todo esto le sumamos lo que nos queda por ver de su vida y lo que más adelante ocurrirá en la escena con la divina de Endor, tenemos pruebas irrefutables de que estamos ante un hombre con un corazón perverso, lleno de soberbia y es un impío en todo el sentido de la palabra. Ahora, qué diferencia tan sorprendente encontramos en David. Es la evidencia de un corazón regenerado. Un corazón que ama a Dios. Y es un corazón en el que se evidencian los frutos. Prudencia, prudencia, prudencia. Y Dios estaba con él. Y Saúl tenía temor de él. Y cuando salía a dirigir sus ejércitos, venía victorioso. Y Jehová estaba con él. Esto es lo que también se va desprendiendo de toda la vida de Saúl. Por lo tanto, lo que podemos ver es que hay dos reinos en los cuales podemos prestar nuestro servicio. Aquí no hay un territorio neutral, como Suiza, que dentro de la guerra se mantiene neutral. No. O estamos en el reino de los cielos y luchando para el reino de los cielos. O estamos en el reino de las tinieblas luchando a favor del reino de las tinieblas. Pero no hay otra opción. O servimos a Cristo o servimos a la injusticia. ¿Y qué es lo que encontramos de fondo en la vida de David? Lo primero, que nos debe servir para nosotros y para que meditemos. David tiene un correcto concepto sobre sí mismo. ¿Quién soy yo y quién es mi casa? David tiene un correcto concepto de sí mismo. Pero un correcto concepto que le lleva al servicio. En segundo lugar, David se somete a la autoridad que Dios ha establecido en su país. David respeta el orden legal establecido por Dios. Y por lo tanto, de acuerdo al orden legal establecido por Dios, se somete. En tercer lugar, Lo que comentábamos antes. David tiene un espíritu dispuesto al servicio. Yo no soy nada, Pero en las manos de Dios puedo hacer muchas cosas. Yo soy un simple pastor, Pero en mis deberes, Como responsable, Como jefe del ejército, Yo cumpliré con el papel Que razonablemente se espera de mí. Y es que llevaré a mis ejércitos a la victoria. Y es exactamente lo que hizo David. Y en cuarto lugar, La vida de David en esta época de su historia, Vemos cómo destaca su prudencia. No atenta contra nada. Es un hombre que está callado. Pero es un hombre activo. En sus responsabilidades. Es un hombre que no crea problemas. Es un hombre que aporta soluciones. Que resuelve conflictos. Y por el cual Dios irá mostrando, Con su carácter y con su vida, Como puede ser un tipo de la persona de Cristo, En todo lo que se le ha dado, Para hacer, Delante de él. Vamos a terminar en una semana.